Nube en el desván. Es una película de Alemania. Drama. Paul, un médico que estaba ayudando a los pacientes en Colombia, termina su trabajo como médico en aquel país y le tiene miedo a volar, pero se tiene que subir a un avión para regresar. Durante el vuelo conoce a la sobrecargo llamada Julia, que trata de calmar a Paul por las turbulencias que están habiendo ahí en el avión durante el vuelo. Paul cree que va a morir, pero Julia le dice que no se preocupe, que todo el mundo va a morir, pero no en ese momento. No por las turbulencias, que es algo muy normal, que eso se lo dice su sobrecargo. Y después, con tanto movimiento en el avión, Julia se golpea en la cabeza y le sale un poco de sangre y entonces Paul la revisa y le dice que está bien, que no tiene contunciones y le dice que es un médico y entonces, ¿por qué va a estar bien? Después de ese vuelo que están en un bar esperando para el siguiente vuelo, este Paul se queda platicando con Julia. Julia le dice que se vaya porque si no va a perder el avión, pero le dice que ya lo perdió y ya no se va a subir en ese avión, ni modo. Entonces Julia se queda con Paul a hacerle compañía y desde ese momento se enamoran, se casan, tienen una hija llamada Lily y son una familia muy feliz. Pero un día que Paul necesita dinero para la reparación de la lavadora, cuando busca dinero en la cocina no encuentra el dinero que tomó su esposa. No se sabe ni para qué lo tomó. Y entonces en ese momento Julia y Paul se pelean y le dice que para qué necesitaba tanto dinero, pero como que Julia no le quiere decir y que le decía que lo van a reponer después, que no le da importancia. Ese día Julia tiene una carrera, porque le gusta ahora sí que en las competencias de correr, Paul no está muy contento, pero bueno, su hija lo tiene ahí, lo está apoyando a su mamá. Está muy contenta de que su mamá va a correr, pero cuando está corriendo Julia en la carrera, se desploma y se muere instantáneamente. Paul se siente muy culpable porque horas antes habían discutido y aparte ahora tiene que cuidar de su hija como padre y madre y la verdad es que no lo está haciendo muy bien. En el hospital donde trabaja Paul, una nueva doctora llamada Nora, que llega a trabajar al hospital como en una ocasión, Paul le iba a administrar algo mal a un paciente. Entonces le dice Nora que se vaya a tomar un descanso, que porque no está bien lo que está haciendo, o sea, está dándose cuenta a esta Nora que Paul sigue muy afectado por la muerte de su esposa y que no tenía por qué haber regresado a trabajar tan pronto y varias veces le dice que se vaya. Entonces se va y tiene ahí un compañero, un amigo, le dice que no ha podido dormir porque Paul no puede conciliar el sueño y más porque su hija se sube en el desván de esa casa y se encuentra con el espíritu de la mamá y le dice que la hija está viendo a la mamá, pero Paul no le quiere creer, está muy preocupado porque a lo mejor tiene que vender la casa porque como tiene muchas deudas Paul, no sabe cómo pagarlas, de hecho pide como una prórroga para que le den chance de después pagar, pero no le quieren, como que no, el banco a la mera hora primero le dice que van a hacer todo lo posible y después le dicen que no, que tiene que vender la casa y entonces también se pelea con su hija porque su hija no quiere que vendan la casa, pues era también la casa donde vivía con su mamá su hija le tiene mucho cariño a esa casa y de hecho todas las fotos, porque la mamá tomaba fotos del cielo, le gustaba mucho tomar fotos en el aire cuando estaba volando como sobrecargo, entonces todas las fotos de esta Julia las quitó este Paul y las guardó en el desván entonces precisamente su hija anda buscando las fotos que le dice, le reclama a su papá de que por qué las quitó, en fin el caso es que nadie le cree que su hija está viendo a la mamá, al espíritu de la mamá, es más ni la abuela de hecho la abuela la lleva como que a una iglesia para que hable con un sacerdote sobre la muerte de la mamá pero se escapa porque la niña pues sí está viendo a la mamá pero nadie le cree, como nadie más la ve más que ella pues nadie le cree, entonces se escapa y se va al hospital donde encuentra con la doctora Nora y Nora le dice que necesitan terapia psicológica tanto para la hija como para, bueno más que todo para Paul para que sepa ahora sí que ser como un padre y madre porque no está haciendo bien su trabajo la niña se escapa y hace lo que quiere y pues está con la angustia, entonces no le queda de otra más que estar unos días fuera del hospital, tomar terapia psicológica este Paul para saber cómo sobrellevar la muerte de la esposa aparte está desesperadísimo de que no logra conseguir el dinero, no quiere perder la casa entonces el pobre está desesperado porque no sabe qué hacer y más tener que educar a la hija pues se siente muy inculpable pero la hija como que también en cierta parte le trata de convencerlo de que hable con el espíritu de la mamá porque la mamá un momento se va a despedir de ella, o sea de la hija, o sea un tiempo como que la reconforta al aparecerse y ver la nube porque de hecho también hay una como nubecita que se aparece en el desván como si fuera una nube que tiene vida y entonces por eso se llama nube en el desván porque precisamente la mamá tomaba fotos de nubes y las fotos que tomó las subió Paul al desván y ahí estaba la nubecita y ahí se le apareció el espíritu de la mamá para platicar con ella y reconfortarla pero llegó un momento en que también la mamá pues se despide de su hija de que ya tiene que partir, o sea como que ya no se le va a poder aparecer y entonces este Paul como no la ve pero de todas formas la hija le dice habla con ella, dile lo que sientes, entonces aunque Paul no la ve, no ve el espíritu de la esposa pues le pide disculpas porque habían discutido antes de que muriera y bueno el caso es que llega un momento en que ya como que va aceptando y asimilando la muerte de la esposa y la hija pues en cierta parte también ya está superando un poco ya como ya se despidió la mamá y ya como que hicieron las pasas y todo pues ya como que las cosas se empiezan a arreglar pero pues si les cuesta bastante trabajo, entonces pues es una película dramática como les decía pues es de drama está bonita, tiene sus partes a lo mejor tristes igual y a lo mejor no tan tristes pero igual a lo mejor si pueden sacar una lagrimita pero se me hizo buena la película, el tema está bien y está bien la película si la pueden encontrar en la venta, fue del año pasado entonces si la llegan a ver pues igual y si les gustan este tipo de películas pues se las recomiendo, digo no es la super película pero pues está bonita la película así que bueno, nos vemos para la próxima Bye